Es decir, muy brevemente, ¿qué es el G77 más China? Es hoy la agrupación de países del sur para concertar posturas en los organismos internacionales para favorecer precisamente el desarrollo de los países del sur. Hoy la integran 134 países, 134 de unos 195 que están reconocidos en Naciones Unidas, son las dos terceras partes de los países del mundo que tienen una representación en Naciones Unidas, no es poco. Es, digamos, la estructura más grande de concertación de países del sur después de los que se reúnen en la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto es el 80% de la población mundial y aproximadamente la mitad del Producto Interno Bruto de todos los países del mundo. Esta, Cuba preside de manera temporal, la presidencia se va asumiendo anualmente, se va rotando por continentes y en esta ocasión le ha correspondido a Cuba, desde septiembre del año pasado hasta ahora, presidir durante un año esa cumbre que ha convocado para los días 15 y 16 de septiembre, esta cumbre de jefe de Estado de Gobierno en La Habana. La importancia que tiene, además de la participación amplia que tendría representatividad, es la temática a la que está dedicada, que es a los retos actuales del desarrollo y el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. En estos tiempos, tan difíciles post-pandemia, en que tantas crisis se han acentuado, la aplicación o el desarrollo con la cooperación de todos, de la ciencia, la tecnología y la innovación, puede contribuir al desarrollo de los países.